¿Quieres crear tu propio logo único y original? Quédate en este video porque te diré cómo hacerlo. El elemento clave de cualquier empresa popular es el logo, ya que es el elemento gráfico que identifica a una empresa, marca, etc. Entre más profesional se vea el logo, más popular se verá tu trabajo. Por eso, en este video quiero enseñarte a crear tu propio logo único y profesional, sin la necesidad de tener conocimientos avanzados de diseñador y sin usar ningún tipo de software. Y claro, todo esto de manera gratuita. Sin más palabras, vamos a empezar. Lo primero que debemos de hacer es entrar al enlace que estará en la descripción de este video y nos va a llevar a esta página donde tienen más de 4.000 diseños. Simplemente le damos en crear logotipo y aquí vamos a esperar a que cargue. Y como podemos ver, nosotros podemos crear cualquier tipo de logotipo. Aquí vienen todas las categorías, depende de lo que se dedique tu empresa o tu marca, tu canal, etc. Como puedes ver, aquí vienen bastantes logos. Tú simplemente vas a seleccionar uno. En este caso, yo quiero seleccionar este. Y aquí vas a poner simplemente el nombre de la empresa y el eslogan. Por decir, en este caso, el nombre del canal. Como ven, así ya está. Y le damos empezar. Nos va a crear rápidamente el nombre. Y aquí nosotros vamos a poder ajustar el tamaño de la letra. En este caso, aquí vamos a poder poner... Nosotros podemos incluso hasta cambiar el color de nuestro logotipo. Le podemos agregar cualquier otro ícono que nosotros queramos. Nosotros simplemente buscamos aquí un ejemplo. Voy a buscar YouTube. Y te va a aparecer todos los íconos que tengan que ver con YouTube. En este caso, tú seleccionas alguno, lo pones. O igual, si quieres agregar alguna forma, alguna insignia. En este caso, por decir, este. La podemos guardar, la podemos descargar. O la podemos previsualizar en esta parte de aquí. Así es como se vería nuestro logo. Se ve bastante bien. Creo que para un canal de gameplay se vería bastante atractivo. Incluso ahí podríamos cambiar estas letras. Y lo único que vamos a hacer para poderla colocar en nuestro canal de YouTube. En nuestra página web donde queramos poner nuestro logo. Nosotros simplemente le damos en descargar. En este caso trae una opción que dice gratis. La cual nos va a permitir descargar nuestro logo completamente gratis. Simplemente tenemos que hacer una mención en nuestras redes sociales. En cualquiera de estas acerca de esta página. Y simplemente una vez que ya hemos compartido en nuestras redes sociales. Le damos en descargar y aceptar. Como ven aquí ya está descargando. Tu diseño ha sido guardado correctamente. Aquí nos crea este carpeta en sí. Vamos a abrirla. Aquí viene. Vienen en dos imágenes. En PNG y en JPG. Nosotros vamos a seleccionar una. Vamos a abrirla. Y como ven aquí está ya nuestro logo. Creo que se ven bastantes profesionales. Por lo que te recomiendo entrar a esta página de Zinc Nivo. La cual te va a permitir crear tu logotipo de calidad. Y bastante profesional. Te recomiendo que te eches una vuelta por esta página. Y quiero comentarte que Zinc Nivo ya está disponible para Android y para iOS. Así que tú puedes ir a cualquiera de estas tiendas. Y descargarte esta app. Tú vas a poder también crear tus propios logos. Desde tu celular de una manera bastante fácil. Espero este video te haya gustado. Y estoy seguro de que te va a ser de mucha ayuda. Si tú creaste tu logo. Por favor mándamelo a mi cuenta de Twitter. Y por ahí estaré regalando un retweet. Yo soy Master. Y nos vemos hasta un próximo tutorial. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!